Aquí y ahora, los servidores de amor y paz planetaria, estamos todos reunidos, celebrando la buena voluntad de la humanidad. Una voluntad férrea que avanza en luz y amor en esta transición planetaria. Los unificadores planetarios, hemos creado estos ceremoniales como nuevas formas de celebrar la vida en quinta dimensión. Honrar a las fuerzas cósmicas y a la nueva tierra emergente. Hoy consagramos a la estrella de la armonía, bajo su regencia del cuarto rayo blanco de pureza y resurrección. Hoy honramos a nuestro amado maestro Serapis Bey. El maestro Serapis Bey, conocido como el gran disciplinario, llegó desde Venus con el anciano de los días, Sanab Kumara, para volver a encender el fuego sagrado del corazón de la humanidad, para recuperarla y elevarla, como una llama de voluntad, determinación y disciplina férrea. Sirviendo desde el rayo blanco, el amado maestro Serapis Bey, nos regala con todo su amor, la energía de la tranquilidad y la serenidad, apoya al que trabaja en otros proyectos, con otras personas, irradiándoles la importancia de servir, la importancia de servir juntos en armonía, apoyándonos unos a otros, dirigiendo los movimientos artísticos de esta nueva era que iniciamos. La danza, el teatro, la pintura, las letras, la poesía, el cine, el diseño gráfico, sobre todo la música, ya que la radiación de la jerarquía espiritual se transmite a través de esta. En nuestros ceremoniales, somos radiación pura, danzamos, meditamos, vibramos, amamos. Bienvenidos sean a esta celebración de la estrella de la armonía. Gracias. ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video. 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 Amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Gabriel, amado Príncipe Oromasis, amada Poderosa Astrea, Diosa de la Luz, amado Maestro Ascendido Cusco, amado Maestro Ascendido Serapis Bey, amado Arcángel Gabriel, amada Arcángelina Esperanza, amados Gurú Maylarelo, todo el espíritu de la Gran Hermandad Blanca y la Madre del Mundo, pide elemental, fuego, aire, agua y tierra, yo decreto. Por favor, todos nosotros visualicemos una luz blanca incandescente llenando el ovoide de toda nuestra aura. Y repetimos todos mentalmente. Ven ahora, por el amor de Dios, protege tú mi alma aquí. Haz ahora mi mundo tuyo, que la luz de Dios brille en mí. Ahora, hermanos, vamos a visualizar una banda como un cinturón alrededor de todo nuestro plexo solar. Se visualiza una banda de fuego blanco incandescente alrededor de nuestro plexo solar. Y dicen todos mentalmente, cuento uno, hecho está, aquietate, mundo emocional. Dos y tres, libre soy, paz es tu divina voluntad. Ahora, hermanos, se visualiza, por favor, una banda de fuego blanco incandescente alrededor del cuello y del chacra de la garganta. Y dicen mentalmente, cuento cuatro, presencia divina, yo siempre te adoro. Cinco y seis, oh Dios, en ti mis ojos pongo. Ahora, hermanos, se visualiza una banda de fuego blanco alrededor de la cabeza y de su tercer ojo. Cuento siete, ven, oh cielo, mis energías domina. Ocho y nueve, tuyo plenamente, mi mundo mental envuelve. Visualicen ahora, hermanos, la luz blanca rodeando a todos los chacras de su cuerpo y de sus cuatro cuerpos inferiores. Su cuerpo mental, su cuerpo espiritual, su cuerpo físico y su cuerpo emocional. Y todos sus chacras. Y decimos mentalmente, la luz de fuego blanco me rodea, rechazadas son todas las mareas. Con el poder de Dios a mi alrededor, yo soy protegido por el amor. Y repito, la luz del fuego blanco me rodea, rechazadas son todas las mareas. Con el poder de Dios a mi alrededor, yo soy protegido por el amor. La luz de fuego blanco me rodea, rechazadas son todas las mareas. Con el fuego de Dios a mi alrededor, yo soy protegido por el amor. Yo acepto que esto se cumpla ahora mismo con pleno poder. Yo soy esto cumplido ahora mismo con pleno poder. Yo soy, yo soy, yo soy la vida divina expresando perfección de todas las formas y en todo momento. Esto que invoco para mí, lo invoco para todo hombre, mujer y niño en este planeta tierra. Amén. Gracias, gracias, gracias. Gracias, soy Karon, unificador de plan cósmico del Perú. Y aquí estamos todos en Cuenco, en Cusco, un lugar sagrado. Yo lo giro a la cámara un poco, que todo puede. Buenas tardes hermanos, unificadora de Perú, Rosemary Vargas. En este momento estamos compartiendo una pequeña mesa para saludar a nuestra tierra gaya, que ya la hemos, nosotros nos hemos adelantado y estamos en pleno, digamos, compartir. Estamos muy contentos de estar en esta zona donde tiene mucha energía, mucho amor, junto con la naturaleza que acá les muestro. Es un sitio muy tranquilo y bueno, saludarles a todos ustedes con toda la luz y el amor y desearles toda esa energía de luz para cada uno de nosotros. Gracias. Buenos días para con todos. Por aquí Rosiris, unificadora de Perú, haciendo presencia desde la selva donde nosotros residimos. Venimos acá a reunirnos para compartir un poco de este evento, de esta ceremonia hermosa, anclando la energía del rayo blanco. Y bueno, nosotros, como dijo Rosemary, nos adelantamos un poco quizás, pero se hizo un trabajo muy especial, muy hermoso, muy desde el alma, desde el ser, muy desde la esencia que somos todos, unificando y trayendo toda esa energía de amor, de luz para todo el planeta, como unificadores planetarios. Aquí estamos todos reunidos, los que sintieron el llamado y en agradecimiento siempre, pues, estamos aquí para dar gracias y para experimentar la energía del amor. Que aquí en este lugar se siente y se magnifica mucho. Gracias a todos los que están aquí participando, a todos los que están en el planeta, aclarando esa energía de luz, de iluminación, de sanación. Y bueno, estamos en presente. Muchísimas gracias para todos. Muy buenas tardes, hermanita Noemí y con todos los hermanitos. Bueno, desde acá de Cusco, Perú, les mando un fuerte abrazo y esa conexión que estamos haciendo es para sanar a toda la humanidad. Nosotros hemos sido, o somos elegidos para poder llevar y radiar esa luz. Para que nuestros hermanos también se quiten los velos y se puedan dar cuenta de tanto engaño que nos han estado haciendo. Desde acá nosotros ya hemos trabajado y hemos adelantado el trabajo. Estamos ahorita compartiendo, lo hicimos de todo corazón, como ya manifestó Rosiris y Rosmari. Y bueno, simplemente para Cusco, para todos los hermanitos, un fuerte abrazo. Los queremos muchos y sigamos en nuestro trabajo de espiritualidad, de cambio positivo. Gracias. Hola, buenas tardes, Noemí. Aquí estamos después de la ceremonia. Unión, en sincronización, en unificación, en armonía. Yo quiero. Ah, Rosiris quiere decir algo. Un momento, yo paso el teléfono. Yo quisiera hacer una oración de purificación para que se amplifique la energía maravillosa que estamos sintiendo todos y compartir también un poquito de lo que nosotros estamos experimentando con todos los hermanos del planeta, los que están conectados. Entonces, vamos a sentarnos y a sentirnos en nuestro ser, cerrar nuestros ojitos y conectarnos con esta energía maravillosa que todos estamos compartiendo. Tomar tres respiraciones profundas, sintiendo la energía de este rayo maravilloso, blanco, platinado. Que baja desde el Padre Sol y entra a través de nuestro chacra, corona, llegando directamente a nuestro corazón. Y vamos a centrarnos allí en nuestro corazón. Vamos a escuchar esta oración de purificación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Divino de la Creación, tomo la espada de la libertad del alma para cortar y liberar. Corto y libero. Corto y libero. Corto y libero. Toda presencia oscura que se haya depositado en este lugar. Corto y libero. Corto y libero. Corto y libero. Todo espíritu. Todo vestigio de oscuridad que esté presente en este espacio y los declaro libres. Libres. Libres para seguir su camino en la luz. Los libero para que salgan del castigo impuesto por ellos mismos. Ya no más. Son libres, limpios, puros como son en verdad. Atravesando el umbral de oscuridad y dirigiéndose hacia la luz divina purificadora del Padre, quien los espera en amor, felicidad y vida eterna. Invoco a todos los ángeles guerreros de la luz. Ángeles de la luz. Ángeles de la purificación. Ángeles de la limpieza. Ángeles del amor. Ángeles de la sanación. Ángeles de la transmutación. Ángeles de la coherencia. Ángeles de la verdad. Ángeles de la salud. Ángeles de la risa. Ángeles del orden. Ángeles de la música. Ángeles de los estudios. Ángeles de la vida en luz. Ángeles, guerreros de la luz. Arcángel Miguel, tú que luchas contra el opuesto bando, te tomo como mi protector y escudo en este momento de purificación. Levanto, expando y defino mi espada liberadora hacia las fuerzas superiores, para que con su grandiosa fuerza magnética, de pura luz dorada, de vía y seca, de tanta fuerza de esto divino, la tomo y desenvaino aquí en este lugar que es poco de luz para esta tierra. Instauro la luz, la armonía, la perfección, la luz que es, la verdad, la transparencia, la paz, el amor y la visión del cóndor en este espacio limpio de toda fuerza que se crea que tiene algún derecho de poseer a quienes en este lugar habitan. Declaro que son libres, libres, libres los seres que en este espacio habitan, libres de todo karma del pasado, del presente o del futuro que se comienza a escribir en este instante de purificación. Yo, Rosiris Castellano, declaro que este espacio es del padre de la luz. Como guerrera poseedora de la espada de la libertad del alma, declaro que todo aquel que pisa este lugar será liberado en el nombre del padre divino. Dueño, Amo y Señor, Dios de la creación, de todo lo que está creado y que se manifiesta en pura luz divina, declaro que así como este lugar es limpiado y recuperado en luz, también el planeta en su magnificencia es limpiado, purificado y recuperado en el nombre del padre divino. Dueño, Amo y Señor, Dios de la creación, de todo lo que está creado y se manifiesta en luz divina, gracias padre porque esto ya es. Amo y Señor, Dios de la creación, de todo lo que está creado y se manifiesta en luz divina, gracias hermano. Amo y Señor, Dios de la creación, de todo lo que está creado y se manifiesta en luz divina, gracias hermano. Amo y Señor, Dios de la creación, de todo lo que está creado y se manifiesta en luz divina, gracias hermano. Amo y Señor, Dios de la creación, de todo lo que está creado y se manifiesta en luz divina, gracias hermano. Mi nombre es Carlos Solaris, desde San Blas, Nayarit, México, y les paso al hermanito Miguel que les pueda dirigir unas bonitas palabras a todos, mucha luz y mucho abrazo y sobre todo el tema que estamos tratando es el valor de hacer, aunque estemos todo en contra, hacer que suceda y mucha gratitud, se los paso. Sí, hola a todos, bendiciones enormes, como ya lo dijo mi hermano Carlos Solaris, pues hemos tenido una serie de inconvenientes con los compañeritos, con los hermanos que nos estaban por visitar, se les complicó un poco por el viaje, pero pues igual estamos aquí con ellos, estamos enviándoles mensajes y pues la verdad para mí es un honor conocerlos a todos, les envío una bendición enorme desde el corazón, desde mi San Blas, Nayarit, es algo hermoso, de verdad compartir con almas hermosas como ustedes, gracias y pues aquí estamos para echarle los kilos, gracias. Gracias. Este Arcángeles y el Maestro Serapis Bey, el Choán del cuarto rayo de resurrección. Y inclusive tenemos aquí el Templo de Luxor, con esta pirámide de... Ceolita, ¿verdad? Y los siete Arcángeles. De ese lado, pues tenemos... Digo, tenemos un buen clima, algunos ya empezaron a surfear, pero otros hermanos que los conocemos de aquí y los hermanos unificadores pues estamos en la espera para hacer todas las actividades. Tenemos aquí la bandera de la paz y pues los invitamos cuando se pueda realizar un ceremonial aquí en Nayarit, pues son bienvenidos y mucho amor y mucha luz en estos tiempos de valor, en mantenernos en la verdad, porque la luz ya ganó. Gracias. ¡Ajo! Gracias, hermano. Juan Parión. Hoy es un día de paz, es de Bolivia. ¡Saludos! ¡Hasta el mundo! ¡Hasta el mundo! Un abrazo te doy un abrazo, me das cura del corazón, calma, calma y la paz. Un abrazo te doy un abrazo, me das cura del corazón, calma, calma y la paz. ¿Viva un abrazo? ¡Hasta el mundo! inmensa del amado Serapis Bey para nuestra hermana Noemí que ha concebido muy bien lograr la unificación en el planeta de todos los seres al servicio de la causa de la libertad humana un evento como estos cuando uno ve los compañeros en el Perú en México en todos los países vibrando en la misma sintonía desde el corazón se siente una profunda alegría y una gran emoción porque avanzamos en la conquista del reino de Dios en el planeta tierra y en cada uno de los que lo habitamos así que superando las dificultades que a todos se nos presentan voluntaria o involuntariamente aquí vemos un gran evento una gran inspiración hermana Noemí de hacer estos ceremoniales a la manera de nuestros grandes guías y maestros y entonces hoy es un día maravilloso es un día glorioso es un día en el que estamos manifestando todo el sentir en nuestros corazones la alegría el entusiasmo el regocijo de sabernos hijos de la fuente creadora universal con todos sus atributos dulzones y virtudes y estamos despertando en nuestros corazones toda esta grandiosa esencia espiritual maravillosa así que es un día de regocijo un día de paz y de amor doy la bienvenida también a todos y yo estoy aquí con la hermanita Diana con otros hermanitos aquí yo estoy en San Luis con ellos y estamos muy felices de estar aquí con todos ustedes también trabajando para todos en servicio planetario aquí estamos San Luis Potosí Zacatecas con este gran evento unificando con ustedes les damos a todos la cordial bienvenida y pues tendremos ahorita una una meditación y tendremos claro bajando a nuestros a nuestros seres espirituales y a ver que nos guían para seguir haciendo con con tanto tenemos mucho trabajo que hacer los unificadores con nuestro planeta entonces estamos en San Luis Potosí es el parque Tangamanga más grande que hay aquí en San Luis el número uno y hermoso lugar quiero que lo vean y como llovió pues está bien verde porque acaba de llover hace una semanita se vino una tromba preciosa y está verde porque ya no teníamos agua acá en San Luis entonces en unificación todos vénganse compañeros hola hola gracias a ti noemi gracias hermanos aquí estamos gracias muchas 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 fernando marín martínez rosa maría gutiérrez rolando bañuelos montoya y su servidora diana suñiga y rejón unificadora de San Luis Potosí y Zacatecas muchísimas gracias hermanitos continuamos con la transmisión bendiciones a todos gracias gracias desde Florencia Caquetá Colombia Rubiola Gómez Restrepo unificadora al servicio planetario nos hemos reunido hoy para celebrar una vez más la buena voluntad de la humanidad invitando a todos a todas a acompañarnos a tomarnos de la mano porque manos que se unen almas que se reencuentran y se reconocen y en ese encuentro amoroso podemos empezar a enviar ese mensaje de paz de amor de unidad de armonía asistencia del amado arcángel Gabriel el cuarto rayo el rayo blanco el rayo de la pureza el rayo de la paz de la armonía arcángel Gabriel que es el portador de las buenas nuevas hoy te invocamos y te agradecemos por acompañarnos por guiarnos y por mostrarnos un camino de luz de amor de respeto de igualdad de gratitud de paz de amor de armonía Dios en su misericordia nos creó libres de pecado nos envió en pureza extrema pero esa pureza se fue diluyendo poco a poco se fue olvidando y nos vimos envueltos en situaciones que nos alejaban de ella hoy la invitación es a retornar a ella a retornar a ella cuidando nuestros cuerpos cuidando nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo emocional nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual somos energía y debemos y debemos honrarla seamos portadores de buenas nuevas seamos portadores de noticias amorosas seamos portadores de alegría y gozo en el corazón transmítamolo al mundo y digamos siempre gracias por todo mi buen Dios gracias gracias por permitirnos hoy disfrutar de la compañía y la guía del arcángel Gabriel gracias por permitirnos inundar nuestros corazones de ese rayo de luz de esa hermosa energía energía que llevamos a lo más profundo de nuestro corazón y que compartimos desde ahí con amor y generosidad a todos nuestros hermanos de la tierra esa luz se hace grande se esparce y envuelve a todos los habitantes del planeta esa luz nos muestra el camino y nos enseña que es el momento de transmutar de transformar de cambiar para estar listos para esa gran ascensión nos armamos de valor de la armonía de la pureza para hacerle frente a todo los obstáculos que se nos presentan en este caminar así es así es y así será lo que sea nunca olvidaré, es no es un camino, es es un camino, y solo por el camino vas a ser seguro, so erlaube, que te dé esta cristallin weiße de la luz de la luz, de la luz de la luz, de la luz de la luz, de la luz, de la luz, de la luz, pues piensa que nunca aprendemos cuando hay un dolor clavado en el alma y no existe razón para deshacerlos, si sientes que invade tu cuerpo y te enferma, despierta, que te está confundiendo suéltalo, 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 déjalo que se vaya déjalo que se vaya suéltalo, 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 déjalo que se vaya déjalo que se vaya déjalo que se vaya parece sencillo, pero es contundente si miras al mundo con otros lentes verás que hay millones de opciones y muchas respuestas para que las tomes, hay una gran ley de la naturaleza que dice que si amas lo que te molesta y decide fluir viviendo en presencia y lo sueltas, hablan mil recompensas, suéltalo, 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 déjalo que se vaya suéltalo, 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 déjalo que se vaya déjalo que se vaya déjalo que se vaya aprende de los animales que no repiten sus errores tan solo es de humanos seguir recordando de estar dando vueltas y vueltas y estarnos quejando tienes que irte a buscar hacia atrás y encarar tantas causas para poder sanar tan solo di gracias perdón y lo siento te amo y vuelve a empezar suéltalo, 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 suéltalo déjalo que se vaya déjalo que se vaya déjalo que se vaya suéltalo, 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 déjalo que se vaya déjalo que se vaya déjalo que se vaya suéltalo, 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 déjalo que se vaya déjalo que se vaya déjalo que se vaya No tienes que irte a buscar hacia atrás ni encarar tantas causas para poder sanar Tan solo di gracias, perdón y lo siento, te amo y vuelve a empezar Suéltalo, 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 déjalo que se vaya Déjalo que se vaya Déjalo que se vaya Suéltalo, 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 déjalo que se vaya Déjalo que se vaya Déjalo que se vaya El ceremonial de hoy es de gran relevancia dado que la energía del amado Serapis Bey Se manifiesta en la bandera que ondea dado que fuera él quien inspirara este complemento a la bandera mundial de la paz Así que siempre que tengamos este símbolo de la paz con nosotros Tendremos al amado Serapis Bey su energía asistiendonos en toda nuestra sagrada labor Bueno hermanitos, yo los saludo, hoy es un día de paz, muy honrado de estar siendo parte de Unificador Planetario, es Neire Trujillo Unificador Planetario de Colombia y cada vez me maravillo más de la energía que emana de sus corazones, de sus voluntades infinitas, de su alegría por honrar la madre tierra, por honrar los maestros ascendidos, por estos rayos de luz representados en colores. Soy el rayos de hoy, soy el rayo blanco que corresponde al maestro Serapis Bey Que como lo decía la hermanita Noemí, nos acompaña desde la energía, desde el arte, de toda la parte cultural, artística No es gratuito que la antigua, antigua todavía vigente bandera de la paz, la que ondeaba Nicolás Roderich, hablaba de paz, cultura, hablaba de, lo relacionaba mucho con el arte Yo como técnico en arte de escénicas, yo también me preparé en arte de escénicas, entonces sé de arte, de teatro, algo por ahí escribo, también de poesía Entonces vibro con este rayo blanco y hoy siento en mi corazón que el maestro Serapis Bey está celebrando feliz Viendo esta obra de arte que nosotros estamos aquí manifestando felices conectados desde el mar, desde los árboles, de los lugares verdes Desde todos los países que estamos conectados, cumpliendo con el propósito superior colectivo que vinimos a hacer Uniéndose consciente colectivo y uniéndonos como unificadores planetarios, unificando esa intencionalidad de vibrar en luz, vibrar en amor, vibrar en paz Ya lo decía mi padre Alfredo, que no, tampoco fuera gratuito que el maestro Serapis Bey se inspirara el complemento a la bandera de la paz Para que esos siete colores, esos siete colores áuricos representaran el sentir de un ser en paz, en conciencia de unidad, tierra, Dios, hombre Entonces para mí es de gran satisfacción, de gran alegría saber que estoy vibrando en la frecuencia de ustedes hermanos Que los amo y los honro y los respeto por esa labor, por esa alegría, esa disposición de conectar con dificultades o sin dificultades de internet, de clima, de tiempo Pero nuestro corazón siempre está dispuesto, así como el hermano Diego Núñez nos dijo que no puede conectar con Madre Gaya, pero sí con el sol interior Entonces así mismo nuestros soles y nuestras conciencias infinitas están unificadas en un solo sentir El sentir de esta ascensión planetaria, de vibrar en 5D, de poder hacer esa ascensión colectiva entre todos Entonces, unificado a ese sentir, los honro, los amo, los respeto, los valoro y doy gracias por esta hermosa actividad Y poderles ayudar de la parte técnica, también de la parte de elevar la frecuencia vibracional Entonces, un saludo para todos, un abrazo de luz y de paz, hoy es un día de paz Bueno, con las manos dispuestas en nuestro centro corazón Con los ojos cerrados para que podamos visualizar con el ojo unividente de Dios Esta asistencia maravillosa de la Fuente Creadora Universal Padre, Madre, Vida De nuestros amados guías espirituales, maestros y seres de luz Que hacen presencia permanentemente de una manera u otra En el caso presente, en el día de hoy, en este ceremonial Conectamos con profundo amor, con la energía de la pureza El rayo blanco del amado maestro Serapis Bale Quien nos asiste para que nuestro centro corazón Y todos nuestros centros energéticos Alrededor de nuestro vehículo, nuestro cuerpo físico Sean limpiados Sean purificados En todos los aspectos Que el mundo Terrenal Viviendo las experiencias y haciendo los aprendizajes Ha llevado a que Se enloden Y entonces ahora Estamos en el proceso De limpiar Transformar Transmutar Hasta que Brillemos Como un cristal Como el diamante Que es La gema Preciosa Del amado Serapis Bale Y entonces Sintamos nuestro corazón Rebosante De una profunda Alegría Al ver Al ver Como Vamos Sanando Limpiando Purificando Transmutando Transformándonos En seres Que irradiamos Luz Paz Y amor Desde nuestro corazón Con una profunda Profundo agradecimiento A nuestra Hermana Noemí Punto de conexión Con el amado Serapis Bale Para este ceremonial Y para muchas Actividades Agradecemos 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 Toda la asistencia Divina Que es dada Para todos Los que Hacemos parte De esta dinámica De unificadores Planetarios Hoy Con un abrazo De luz De paz Y amor Estamos Finalizados Este Hermoso Ceremonial Consagrado Al amado Serapis Bale Y con plena fe Y conscientemente Yo acepto Que esto se manifieste Se manifieste Se manifieste Y con plena fe Y conscientemente Yo acepto Que esto se manifieste Se manifieste Se manifieste Y con plena fe Y conscientemente Yo acepto Que esto se manifieste se manifieste, se manifieste, aquí y ahora mismo, con pleno poder, eternamente sostenido, omnipotentemente activo, siempre expandiéndose y abarcando el mundo, hasta que todos hayamos ascendido por completo en la luz y seamos libres. Amado yo soy, amado yo soy, amado yo soy. Amado Serapis Bey, te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Por la llama de la ascensión, que es el retorno al hogar, para todos y para toda la humanidad. Namasté Amado Serapis Bey Amado Serapis Bey